Y claro que sí, para todas las bellas, gorditas con amor, Salta, Jujuy, Mendoza, Ushuaia y la parte de Bolivia, Grupo Quimba. Solo una noche, yo solo quiero una noche, quiero tenerte, me busco corazón y no te encuentro, cuerpo de sirena, hermoso cuerpo de sirena, quiero tenerte, me busco corazón y no te encuentro. ¡Que, que, 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 que! Grupo Quimba. ¡Aí! ¡Aí! Solo una noche, yo solo quiero una noche, quiero tenerte, me busco corazón y no te encuentro, cuerpo de sirena, hermoso cuerpo de sirena, quiero tenerte, me busco corazón y no te encuentro. ¡Hey! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Sí! ¡Sí, acága! ¡Claro decir! ¡Eso! Anita, Martínez y el hijo Pepur Gracias por ver el video.